Música Seguimos haciendo el resumen de noticias, nos queda un poco más y sobre todo nos queda rock Exacto, porque te cuento que este fin de semana estuve en la provincia de Santa Fe Y conocí a una banda que se llama Mambo Negro Una banda que si bien todavía no tiene su primer disco, vas a escuchar hablar de ellos Es la banda de dos grandes bandas que vinieron de la provincia de Santa Fe Una es La Cruda, otra Cabezones Conocé a Mambo Negro aquí en Visión 7 Rock Música 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 Mambo Negro es un trío de rock básicamente, somos de Santa Fe A nosotros nos gusta decir que es un trío de rock, a nosotros nos gusta encasillarnos Pero bueno, tenemos influencias de Black Sabbath hasta, no se yo, hasta Apo, por decirte algo nacional Y bueno, estamos por sacar nuestro primer disco en noviembre Y bueno, estamos viniendo acá a Capital a presentarlo Y muy contentos con este proyecto, que son básicamente un trío de rock El 15 de noviembre en Uniclub vamos a hacer la presentación oficial de nuestro primer disco Que se llama Bombonero, después hay fechas en el interior, vamos a tocar soporte de Malona en Santa Fe En noviembre y todo sale bien en Tecnópolis, también en octubre Está grabado el trío en vivo, o sea, no por separado, o sea que está captado bien ese calor de la banda en vivo Que tiene 11 canciones, tiene 3 temas instrumentales Que básicamente, digamos todo lo contrario a un peluquero porque te muera la peluca Y el público que nos sigue es un poco la gente que nos venía viendo con las otras bandas que teníamos Y se está sumando gente nueva, pues un poco el palo que estamos haciendo ahora que es un poco más pesado Pero bueno, lo estamos definiendo y buscando Ser rock no es difícil, es difícil sobrevivir, ¿no? Pero es un país muy rockero, es un país muy rockero Solo por hoy, duplica tu tarjeta de SMS de personal Comprá una tarjeta de 50 SMS y llévate 100 SMS a solo 15 pesos Personal, cada persona es un mundo Nos agarra el final, Maxi, bien por Bombonero Ahí está, me gustó la banda, ojalá que le vaya bien con el primer disco Lo van a presentar en Uniclub ahora en noviembre Muchas gracias, por favor, un placer Exacto Gaby, ¿Tenés algo más para decir? Sí, una cosa muy cortita, llevarle tranquilidad a los fanáticos de Messi porque no se lesionó Solo tuvo que explicar por qué puso mala cara cuando lo cambió Martino para que no se lesione Para cuidarlo y el que se lesionó fue Mascherano, que chocó con Busquets en una jugada Era otro argentino, pero bueno, también Bueno, los fanáticos de Mascherano Claro No importa, a los de Messi les llamo otra calidad ¿Qué me hace? Previtora, por favor, hasta mañana Hasta mañana, muy bien, como todas las noches Bueno, nos vemos acá Mariana Entonces, los esperamos en el resumen de noticias de la Televisión Pública Chao Todo está muy bien esta noche 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 ¡Gracias!